Música Trabajar en grupo es muy peso pues porque implica muchas cosas y por momentos uno como que se conecta con la gente a veces no entonces ha sido una experiencia que ha traído muchas cosas pues como dificultades pero también cosas muy bacanas pues experiencias muy chimbas que se han vivido como con los amigos pues porque como que con los primeros que uno tiene afinidad a agruparse a veces son amigos entonces también como que a partir de la amistad se empiezan a crear como relaciones con la gente desde lo laboral pues claro que el arte tampoco es que sea como el gran trabajo laboral pero eso es muy chimbas de verlo pues Música Nosotros hemos pasado como por varias experiencias, hemos grafiteado, hemos hecho performance y lo último que hicimos o de las cosas últimas pues porque uno ya ni se acuerda que es lo último que hace pero fue que resultó un taller para Buritica y fue una experiencia muy 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 pesa, muy sentida pues porque fue llegar a un pueblo donde como que el arte casi no llega o no se yo no se que lo que pasa en esos pueblos tan retirados que que uno siente al llegar como que la gente pedía eso a gritos entonces la respuesta de la gente es muy pesa Yo pienso que al principio fue muy difícil porque había como el imaginario que era un pueblo que estaba con conflictos políticos entonces fue muy difícil al principio había temores y ya después cuando estuvimos allá pues cambió todo el asunto Además que teníamos la relación con los niños que no, ellos con la guerra, el conflicto lo han dicho no tienen nada que ver pues eso también fue, nos facilitó mucho el trabajo porque ya digamos haberlo camellado con gente adulta que ya tiene los temores, las secuelas de todo ese conflicto y todo ese montón de golpes pues ahí si sería más difícil de pronto más reacios a los talleres Uno se da cuenta de cosas muy tevesas, por ejemplo en el pueblo hay 10 computadores y a los niños ni quiera se los prestan casi pues entonces como que ah, son cosas que uno como que le da como rabia entonces como que desde el arte uno puede empezar a generar muchas cosas y a veces